a la diputada Lorena Villavicencio para que nos dé la inauguración y los objetivos. Gracias. Muy bien. Además de darle la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan, hacerles un reconocimiento a quienes nos apoyaron, que también formaran parte de estas mesas y de la discusión, a elaborar esta importante iniciativa de modificación al artículo cuarto de la Constitución para que se reconozca el derecho al cuidado digno y al tiempo propio. Y mandar un saludo muy afectuoso a quienes forman parte de la mesa que efectivamente, como ya se dijo, constituimos para darle seguimiento a este tema de los cuidados y del tiempo propio. Y también quiero saludar a las integrantes que nos acompañan el día de hoy en otra mesa que tenemos instalada, que es para la prevención de la violencia infantil, de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Bienvenidas a esta Cámara y bienvenidas todas las mujeres, hombres que están interesados en este tema, que evidentemente para nosotros también es un tema prioritario. Quiero destacar de manera particular la presencia de dos compañeros que juegan un papel muy importante en esta Cámara de Diputados porque está directamente vinculado con la naturaleza de la comisión que presiden. Tenemos a nuestro compañero Hugo Rafael Ruiz Lustre, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y evidentemente pues juega un papel muy importante porque estamos hablando de un derecho humano fundamental. Y también quiero destacar la presencia de Aleida a la vez en su carácter de presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Aleida a la vez va a tener una responsabilidad muy grande sobre este tema porque lo que estamos proponiendo justamente es la reforma al artículo cuarto de la Constitución y por eso agradezco enormemente su presencia. A ella y a mí nos une una historia larga y quiero decirles que Aleida además no solamente es una mujer que está realmente vinculada con la defensa de los derechos de las mujeres, sino además tiene una hija que me consta que es más feminista que su mamá. Entonces, eso siempre es una garantía. Entonces, bueno, pues bienvenidos quienes nos acompañan en nuestra mesa, que es una mesa muy importante. Estamos en espera de que se integre la licenciada Amalia García, que ya está por llegar. Y a mí solamente me gustaría dar algunos, algunas reflexiones en torno a este tema, que no es el primer foro que tenemos, por cierto, con este es el tercer foro que hemos hecho aquí en la Cámara por la importancia del propio tema. Bueno, además de darle la bienvenida nuevamente a este foro, decirles que el objetivo está claramente identificado, es que reconozcamos en los cuidados y en el acceso y disfrute al tiempo propio dos claves feministas fundamentales para combatir las desigualdades, ya que sólo podremos lograr sociedades justas, igualitarias y libres de violencia, si atendemos las causas estructurales que han generado formas de injusticia, hoy normalizadas, lamentablemente, como es el uso inequitativo del tiempo, así como la ausencia de la corresponsabilidad del Estado, el mercado, la comunidad y las familias en las tareas de cuidados, crianza y trabajos domésticos. Inicio con esto porque debemos comprender que reconocer el derecho al cuidado digno y al tiempo propio, además de ser derechos humanos constitucionales, es un acto de justicia social y este planteamiento nos permite avanzar en otro modelo económico que sustituya al que tenemos actualmente y que deje de ser el consumidor la figura principal, como ocurre actualmente, y que sea la persona la que coloquemos en el centro de este nuevo modelo y que sea siempre una persona sujeta de derechos. Y de manera particular hago referencia a las mujeres quienes hemos cargado en nuestros hombros un conjunto de desigualdades por el hecho de ser mujer, así como por ser pobres económicamente y tener un trabajo sin derechos laborales, además de asumir solas los cuidados familiares y los trabajos del hogar. Es decir, estamos hablando de una verdadera antropología de las desigualdades concentradas en las mujeres. Venimos aquí a identificar las claves y las alternativas que tenemos para transformar de fondo nuestra sociedad y erradicar la pandemia de la desigualdad y violencia a través de la redistribución de las tareas y riqueza, haciendo de la economía de cuidados la base de un nuevo modelo de desarrollo y crecimiento económico, donde, insisto, se coloque a las personas en el centro y no a las ganancias y a los capitales. Es importante señalar que no todo lo relacionado a las violencias por razones de género tiene que ver con los tipos penales, como lo estamos haciendo actualmente, y sus homologaciones, las cuales son importantes, sin duda, mejorar los tipos penales, homologarlos y garantizar el acceso a la justicia. Pero esto tiene que ir necesariamente acompañado de otros derechos, como es el derecho al cuidado digno y al tiempo propio, lo cual nos permitirá a las mujeres alcanzar nuestra autonomía, el libre desarrollo de nuestra personalidad, un empleo con salario bien remunerado, con los derechos que ello implica, y que los niños y niñas tengan cuidados que atiendan su desarrollo integral, también los adultos mayores, desde luego nosotras como mujeres, porque nadie se preocupa por nuestro cuidado, y también a las personas con capacidades distintas. Cuidados todos que nos involucran y nos responsabilizan a todos, a los hombres, a la sociedad, al Estado y al mercado, como aquí se ha señalado, que son corresponsables de este tema tan importante. Y quiero desde aquí, aprovechando que estamos acompañados del canal del Congreso, pedirle a mis compañeras legisladoras a comprometerse con las mujeres que han tomado las calles con la exigencia de ampliar y garantizar los derechos de cada una de nosotras, iniciando por el derecho a la vida de las mujeres, que también nos comprometamos en el reconocimiento constitucional del derecho al cuidado digno y al tiempo propio, y garantizar su cumplimiento y su eficiencia presupuestal que permitan su goce y ejercicio pleno. Solo así, podremos decir que estamos apostando por una verdadera transformación del país. Y bueno, pues yo quiero agradecer nuevamente y con esto concluyo mi participación y le doy el paso a mis compañeros para que puedan también, y compañeras, comentar y hacer sus reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada. Gracias. 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 Gracias.